Hey muchachos, aquí Haylomsy y el día de hoy jueves 17 de diciembre del 2015 está disponible Halo Reach para la Xbox One Ahora, ¿cómo logramos esto? Si nosotros ya tenemos nuestra Xbox One y tenemos Halo Reach nada más tenemos que agarrar nuestro juego de Halo Reach prender nuestro Xbox One sacamos nuestro juego de Halo Reach para Xbox 360 lo ponemos en el Xbox One nos vamos a la televisión y como se dan cuenta aquí nos dice necesita actualizarse es una actualización de 7.3 GB la cual nosotros tenemos que descargar para poder jugar Halo Reach en nuestro Xbox One así que le damos a actualizar ahora y esperamos pacientemente a que eso llegue al 100% y esperamos a que nos guste Bueno, el punto es que algún día debería de llegar al 100% Y cuando ese día llegue, ya podrás jugar Halo Reach en tu Xbox One